Gracias y paz. ¿Cómo están mis amigos? Quería regrabar esta canción que después de haber publicado vi que no había sincronía en el teclado virtual y en el teclado aquí que estoy usando. Entonces quería volver a grabar para que pueda ayudarles a ustedes a entender mejor esta parte de la música. Purifícame nuevamente en la mayor. Vamos a comenzar con la introducción. Comenzamos con la aquí con bajo en do sostenido. Puede ser aquí abajo aquí. Aquí primero abajo. Ok. Es una vez. Después re y después fa sostenido menor. Después hacemos aquí una octava arriba. ¿No? Re. Fa sostenido menor. ¿Ok? Una vez más lo voy a hacer todo por completo. Más... Bien lento. A ver. No. Más lento, ¿no? ¿Verdad? Arriba. Arriba. ¿Ok? En el tiempo normal. O. ¿Ok? Bien, ustedes lo repiten ahí. Vamos a continuar con los acordes de la estrofa. Enséñame. La. Me gustaría colocar en la nona. Porque la nona, novena, ¿no? Se escucha mucho mejor. Ok. Enseñame. Opa. Sol. La. Enseñame. Ok. Fa sostenido menor. Tu camino. Re. Puede ser también el re nona. Así. Mi. Y en daré. Si menor. Con séptima. Y en... Da. La con dos tonidos. Re. En tu luz. Aquí tenemos. Tenemos un la. Y esa es justamente la introducción. ¿Eh? Daré en tu luz. Aquí. Después tenemos la segunda línea. Dame un corazón. Hacemos fa menor. Dame. Tenemos aquí un fa. Un fa con quinta aumentada. Dame un corazón. Ok. Aquí. Dame un corazón. Fa. Aumentado. Ok. Vamos a ver. Una vez. Dame un corazón. La con mi. Entregado a ti. Si. Con dos. Con re sostenido. Si menor. Para. La con dos tonidos. Ra. Re. Si con dos tonidos ahora. Te. Oh Dios. Re con mi. Mi. Vamos a continuar en esto. Purifícame ahora. Re. Purifí. Re segunda inversión. Mi con re. Ok. Lo sostenido menor. Con séptima. Límpiame. Señor. Fa sostenido menor. Con séptima. Ok. Y líbrame. Re. Re con séptima mayor. De. Sol. Sol menor. Sol sostenido menor. Con séptima. Lo que impide. Re con séptima mayor. Re con mi. Re segunda inversión aquí. Con mi. De tu amor. La. ¿No? O sea. Contramina. Fluir. De tu amor. Introducción. La. La. Esa es la música. Déjenme hacerlo. A partir de. Dame un corazón. Una vez más. Dame un corazón. Opa. Dame un corazón. Corazón. Me. Eso. Ok. Re con él. Me. Con real. Re con él. Re con él. Re con él. Tre con él. Repítenlo Re con séptima mayor le coloqué aquí Variaciones C menor Aquí puede ser también Re, Si menor con séptima En vez de Re, si mayor puede ser Si menor Re con Mi Ok, podemos también hacerlo en el tono de Sol mayor Para que los que cantan más bajo, ¿no? Sería aquí Una vez más, más lento Sol con bajo en Si Do Mi menor Re Ok Y Vamos a que Enseñame Mi menor Sol Sería mi menor, ¿no? Haciendo la descripción La Bajando el tono Tu camino Re La menor Sol con Si Apuesto con Re En tu luz Ok, es una posibilidad, ¿no? Vamos a ver si puedo hacerlo aquí Dame un corazón Sería aquí Sol con Re Sería en Sol, ¿ok? Pero, bueno, creo que Ustedes prefieren en La Entonces lo transportan, ¿no? Para otra tonalidad Bueno, espero que les sirva Si hay alguna cosa Dios les bendiga a todos ustedes Un abrazo ¡Me chau! ¡Me chau! ¡Me chau!